Hola amigos de Teleurban, yo soy la doctora Hania González y vengo a platicarles de por qué el estrés nos hace engordar. Para que sepas, el estrés nos hace producir hormonas, principalmente el cortisol, que es una hormona del estrés y que nos ayuda a que la grasa se fije mucho más. Entonces es importante que te relajes para evitar este acúmulo de grasa. Y para ello te voy a dar algunos tips que te pueden servir. Tip número 1. Nunca salgas de tu casa sin desayunar. Tip número 2. Trata de comer siempre acompañado. La convivencia social te ayuda a relajarte, a poder estar más tranquilo, platicar un poquito y todo eso va a ayudar a que tengas un mejor metabolismo. Tip 3. Cuando llegues a casa, trata de relajarte. Tip número 4. Trata de apagar tu celular de preferencia o por lo menos ponerlo en silencio y que todas las luces estén apagadas y sin televisión. Tip número 5. Amigos, espero que les haya funcionado estos tips y los invito a seguirme en mis redes sociales. Instagram, DRA Jania y Facebook, Doctora Jania González. Les deseo muy buen viaje. DRA Jania y Facebook, Doctora 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 Jania y Facebook. ¡Gracias!